Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El titular de la zona sanitaria octava, doctor Mauricio Besteiro, estuvo presente en la ciudad de Maipú y se reunió con autoridades municipales. En esta parte de la entrevista nos comenta sobre el panorama en la región de la gripe A y qué le parece nuestro hospital municipal. Buenos días, darle la bienvenida a Mauricio Besteiro, que nos está visitando por todos los acontecimientos que han ido pasando en la comunidad y, bueno, para tener, creo que, tranquilidad a todo lo que quede sucediendo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero por la invitación al Intendente Matías Rapalini, doctor Arévalo, usted doctor, atención primaria. Ahí en realidad no solamente es Maipú, hay un tema que nos aflige en toda la región sanitaria. No nos olvidemos que la región sanitaria tiene una densidad poblacional muy importante. Somos prácticamente 2 millones de habitantes, con 16 municipios, de los cuales la cabecera es Mar del Plata, dos hospitales provinciales de derivación, que es el intersonal de agudos, Oscar Alende y el matrimonio infantil. Y, bueno, estamos ante... Primero en el verano tuvimos el tema del dengue. Ustedes en el año pasado tuvieron el tema de la gripe B también. Y ahora se nos ha adelantado el tema de la gripe A. O sea, habitualmente la influenza, el H1N1, que es la famosa gripe que aparece en el 2009. Y es bueno transmitir también que no estamos en este momento todavía en una alerta epidemiológica provincial. O sea, no estamos en la alerta epidemiológica. Seguimos con la consigna, con los protocolos de vacunar a todos aquellos grupos de riesgo. Los grupos de riesgo somos, bueno, los médicos que estamos en contacto con efectores, los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes trasplantados, los menores de 6 meses a 2 años, los mayores de 65 años, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, o sea, todo aquel paciente que tenga alguna patología preexistente de riesgo y por lo cual hay que vacunar. Cuanto más gente tengamos vacunada, eso se llama efecto rebaño a nivel epidemiológico, es como si tuviéramos a todas las ovejas contenidas, menos posibilidades de contagio va a haber año tras año. Eso no quiere decir que tengamos que salir a vacunar a todo el mundo. El protocolo sigue siendo vacunar a los pacientes de riesgo, que incluyen también a las embarazadas, inclusive que han tenido su bebé hasta los 10 días de por peri. Estamos tratando de ampliar el tema de vacunación a aquellos colegios donde hay chicos con capacidades diferentes o chicos con ciertos problemas de mutilidad y a docentes como para tener una cobertura también a nivel escolar. Por más que tengamos diagnosticado un paciente, el colegio no se cierra. O sea, la idea es que el colegio permanezca abierto, si el aula tiene que ventilarse, tiene que airearse, tiene que limpiarse con agua y lavandina diluida, tenemos que evitar el contagio cuando tosemos, enseñarles a los chicos cómo es la cobertura, con el antebrazo, en aquellos casos que se requiera papeles descartables, o sea, pañuelos descartables, pero digamos que no tenemos que subirnos a la alarma de que tengamos que cerrar los colegios. Hoy llegaron 20.000 nuevas dosis a la región sanitaria. Estamos con una cobertura hasta ahora mucho mayor que la del año pasado porque en realidad se adelantó este virus estacional. Lamentablemente tenemos 7 muertes en la región sanitaria. Hay 2 fallecidos en el Partido de la Costa, uno en Madariaga, uno en el Hospital Intersonal, uno en el Materno Infantil de Ayer, un chiquito de apenas 2 meses de gripe A. O sea que llevamos un tandil, pero fíjense qué casualidad, que la gente mayor todos eran pacientes de riesgo sin vacunarse. Estamos hablando de un paciente trasplantado, paciente inmunodeprimido por medicación, por patología autoinmune, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, o sea, todos esos pacientes lamentablemente tenían la predisposición ante una gripe de este tipo, tan virulenta de poder lamentablemente haber perdido su vida. Todo paciente sospechoso que está internado tiene que medicarse. Los médicos de acá lo saben bien porque conocen el tema, son especialistas en el tema, o sea, yo creo que en eso Maipú está muy bien cubierto, son profesionales desde hace mucho tiempo y conocen lo que están haciendo. O sea que saben a quién tienen que vacunar, a quién tienen que medicar y por cuánto tiempo. Yo recién le preguntaba al farmacéutico, le pregunté a uno de los médicos del hospital, me hice el tonto en relación a cómo se daba la medicación y me dijeron específicamente el protocolo que se da desde el Ministerio de Salud de la Provincia, así que mis felicitaciones también para el personal del hospital. Porque yo, a propósito, dije mal la medicación y me corrigieron. ¿Qué le pareció el hospital? Porque recién sentí que lo estuvo recorriendo, ya que habló del regional, habló de lugares con algunos problemas, comparado con lo que usted vio, ¿qué le parece? Entonces, a ver, si comparamos en cuanto a estrellas, digamos que hoy conocí un 5 estrellas y el intersonal es un 2 estrellas y medio. Realmente muy bien. El hospital me pareció... Hay un tema, yo por ahí no soy muy científico en lo que voy a decir, pero hay una cuestión de energía en todo lo que tiene que ver con la gente que trabaja en salud, con la dirección del hospital, con la atención primaria, y se ve que la cabeza del intendente está puesta ahí. Y un hospital que se nota que la gente está muy a gusto, muy limpio, me llamó la atención. Lo que están haciendo con las personas mayores es una cuestión de respeto, cómo está la internación, la alimentación, entramos a la cocina, vimos cómo estaba la alimentación, cómo estaba la parte de esterilización de los quirófanos. O sea, realmente, para felicitarlo, señor intendente, señor director, me encantó el hospital. ¡Suscríbete al canal! Y que si ya te vas y tu pasión se terminó, no me verás llorar ni maldecir ni me verás, pidiendo humildemente una limona de tu amor, tan solo he de gritar total y que si ya te vas. Mañana sábado se realizará una nueva presentación de Maipú en concierto. Esta vez el folclore tiene su lugar en el Teatro de la Sociedad Italiana, presentando a Enrique Espinosa. Nos esperamos este sábado a las 21 y 30 con entrada libre y gratuita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como se parece una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y otra voz, y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá y entre sus notas te dirá total y que si ya te vas. Llorar el sol de ayer impide ver el sol de hoy, por eso si te vas no es de llorar si son de amor. Las lágrimas se van al mar y el mar es hombro y cruel. Las lágrimas en él son un baile de espuma y sal. Reproches para que si está el amor, si está el amor. Sujeto a su final igual, igual que una canción que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016, este 11 de junio, Enrique Espinosa. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Y tu voz que se clava en mi corazón. Ya se encuentra a consideración del público la muestra de la Fundación OSDE, Las Chicas de Divito. Para saber más de qué se trata la misma, nos habla Mónica Lorente, coordinadora del Museo Cakel Winkul. Estamos con Mónica Lorente, coordinadora del Museo Cakel Winkul, y una nueva muestra aquí en el museo para invitar a todos los maipuenses. Así es, esta es la muestra que pertenece al mes de junio, quedó inaugurada el lunes 6, y va a permanecer aquí en la Sala Juan Pedro Caputo hasta fin de mes. Bueno, en este caso esta muestra, proveniente también de la Fundación OSDE, como la anterior de Caras y Caretas, se trata de Las Chicas de Divito. Y la verdad que son unos personajes muy lindos, muy, muy divertidos. Hay que leer los diálogos de cada una de los originales de la revista Ricotipo, que es lo que tenemos aquí en la sala, y algunas gigantografías que también están engalandando un poquito la galería del museo, porque estamos pensando que esto es en el año 44 hasta aproximadamente 69. Entonces este Guillermo Divito ha sido adelantado en la moda y en lo que era la sensualidad, y la mujer de que él se imaginaba, o que los hombres de esa época deseaban o imaginaban, con esas figuras tan torneadas, esas cinturas muy pequeñas, piernas torneadas, tobillos hiperfinos, y los rasgos también de la cara, así con mucha sensualidad. Porque uno lo que tiene que pensar que esto era, en esa época que las mujeres necesariamente no tenían esta figura. Hoy para nosotros por ahí es más normal ver este tipo de cuerpos, incluso la moda, él fue un adelantado 50 años en la moda de la mujer. Él empezó dibujando para Paturuzú y su director, cuando él empieza a hacer unas caricaturas un poco zarpadas, digamos, estamos en este momento con unas minifaldas, y ellos están en desacuerdo, entonces él empieza con rico tipo, y se atreve a estas caricaturas de las chicas de Divito. Y bueno, ha tenido un éxito porque competían en algún momento, y eran tiradas de 300, 350 mil ejemplares semanales. Así que más que interesante, yo creo que hay muchos vecinos que han consumido, que recuerdan, y que bueno, va a ser muy nostalgia venir a pegarse una vueltita por esta muestra. ¿Qué horario y hasta cuándo? Bueno, dijimos que hasta fin de mes, y los horarios son de martes a viernes, de 8 de la mañana a 18 horas, los fines de semana, ahora nos estamos como las tardes, estas son un poquito cortas y frescas, vamos a estar de 15, 30, 18. ¡Suscríbete al canal! Les ofrecemos otro pasaje de la charla con el doctor Mauricio Besteiro, titular de la zona sanitaria octava, donde se refiere a la crisis que genera la falta de médicos en la salud pública provincial. Hay un tema de falta de recursos humanos, y tiene que ver con también políticas de Estado. Fíjese que nosotros lanzamos desde la región sanitaria este año, el día 2 de junio, 80 nuevas residencias. Hubo dos residencias que no fueron prácticamente ocupadas, obstetricia y pediatría. Entonces, este verano tuvimos dos emergencias pediátricas, que incluyó a partir de la costa, estaban incluidos ustedes, entró en emergencia anestesiológica el hospital intersonal, entró en general varado en emergencia obstétrica y neonatológica. O sea, tiene que haber políticas de Estado indudablemente más fuertes como para, de alguna manera, promover especialidades que faltan. Pediatría, psiquiatría, anestesiología, a pesar de que estamos hablando de los anestesiólogos, es algo difícil, porque nosotros pedimos este año un cupo de 12 nuevas residencias, y la Asociación de Anestesia nos dio 3. O sea, también hay que hablar con las especialidades como para que nos den una mano, porque tenemos déficit de recursos humanos, pero necesitamos colaborar todos. Cuando digo todos, todos. Los anestesiólogos, la Asociación Argentina de Anestesiología, y estimular, de alguna manera, a los estudiantes de medicina que hay otras especialidades alternativas que hoy el Estado necesita y que es bueno ocupar. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde la educación universitaria siendo gratuita, y la pagamos todos, los vecinos. La paga el que tiene una despensa, el panadero, el carnicero, la pagan todos. De alguna manera, nosotros tendríamos que frenar un poco el éxodo de muy buenos médicos formados en nuestros hospitales provinciales hacia el exterior. Entonces, también recuperaríamos recursos humanos, lo dirigenciaríamos hacia los lugares que más necesitan, y eso sería también una fuente para los municipios que más lo necesitan, importante de profesionales. Dentro de 10 años vamos a estar con muchos más problemas que los que tenemos ahora. falta de recursos humanos en muchas especialidades porque no son ocupadas. Y tenemos una gran diferencia muchas veces que también hay que solucionar entre el efector privado que paga una guardia, algunas veces, dos veces más que lo que puede pagar un organismo provincial. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.